El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. Gráfico. Bruno es un niño de 9 años que creció durante la Segunda Guerra Mundial en Berlín. Vive con sus padres, su hermana Gretel, de 12 años, a quien describe como un caso desesperado, y sirvientas, una de las cuales se llama María. Después de una visita de Adolf Hitler, de Führer, que Bruno comúnmente pronuncia mal como Furi, el padre de Bruno, Ralf, es ascendido a comandante, y la familia tiene que mudarse a Auschwitz, que Bruno pronunció mal como Outwit, el campo de concentración más grande de la historia, a las órdenes de la furia. Bruno está inicialmente molesto por mudarse a Outwit Auschwitz, y casi llora ante la perspectiva de dejar a sus mejores amigos de por vida, Daniel, Carl y Martín. Desde la casa de Outwit Auschwitz, Bruno ve un campo en el que los prisioneros visten pijamas de rayas ropa de prisión. Un día, Bruno decide explorar la cerca de alambre que rodea el campamento. Mientras camina a lo largo de la cerca, conoce a un niño judío llamado Shmuel, de quien descubre que comparte su fecha de nacimiento y su era. Shmuel dice que su padre, abuelo y hermano están con él en su lado de la cerca, pero está separado de su madre. Bruno y Shmuel hablan y se hacen muy buenos amigos, aunque Bruno todavía no entiende mucho sobre Shmuel y su lado de la valla. Casi todos los días, a menos que esté lloviendo, Bruno va a ver a Shmuel y le da comida a escondidas. Con el tiempo que Bruno visita a Shmuel, Shmuel se vuelve cada vez más delgado. Bruno inventa un plan con Shmuel para colarse en el campamento para buscar al padre de Shmuel, ya que Shmuel le dice a Bruno que su padre ha desaparecido. Shmuel trae un conjunto de ropa de prisión, que a Bruno le parece un pijama de rayas, y Bruno deja su propia ropa fuera de la cerca. Mientras registran el campo, ambos niños son detenidos junto con un grupo de prisioneros en una marcha. Los conducen a una cámara de gas, que Bruno asume que es simplemente un refugio de la tormenta exterior. En la cámara de gas, Bruno se disculpa con Shmuel por no encontrar a su padre y le dice a Shmuel que es su mejor amigo de por vida, aunque no está claro si Shmuel le responde antes de que las puertas se cierren y se apaguen las luces, aunque Bruno decide hacerlo. Nunca sueltes la mano de Shmuel. Bruno nunca se vuelve a ver, con su ropa descubierta por un soldado días después. Su madre, Elsa, pasa meses después buscándolo, incluso regresando a su antiguo hogar, antes de trasladarse por fin a Berlín con Gretel, que se aísla en su habitación. Ralf pasa un año más en Auschwitz, volviéndose despiadado y despiadado con sus subordinados. Un año después, regresa al lugar donde se encontró la ropa de Bruno y reconstruye cómo su hijo desapareció y murió, colapsando de dolor. Meses después, las tropas aliadas asaltan el campamento y Ralf, atormentado por la culpa, se deja tomar prisionero. El libro termina con la frase, por supuesto, todo esto sucedió hace mucho tiempo y nada de eso podría volver a suceder. No en esta época. Fin. 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 Gracias.